Retorció su cuerpo contra la pared Hasta ver el sol quebrando sus pupilas Cuando él despertó, revolvió Rabia en sus palabras, no lloró Y el dolor quebró su cara Podías hacerlo mejor Todo se vuelve despacio Podías decírselo bien Todo se vuelve despacio Se vuelve y te vas Nada que temer sin mirar atrás Y así comprender Te vas Nada que temer Otro amanecer Para florecer Reventó Su bronca contra la pared Hasta enloquecer El tiempo quedó mudo y sin entender Sin querer Ya no quedaba nada más que ser ese amanecer Voló todo en pedazos Podías Podías hacerlo mejor Todo se vuelve despacio Podías decírselo bien Todo se vuelve despacio Todo se vuelve y te vas Todo se vuelve y te vas Nada que temer Sin mirar atrás Nada que temer Y así comprender Te vas Nada que temer Sin mirar atrás Y así comprender Te vas Nada que temer Te vas 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 Y te vas Y te vas Y te vas